no es la que es misionario barbershop y de barbershop todo el mundo quiere hacer su pedo a Ricky Bombonea todo el mundo va en busca de unos cortes y el consejo de papero a Ricky Bombonea todo el mundo quiere hacer su pedo a Ricky Bombonea todo el mundo va en busca de unos cortes y el consejo de papero a Ricky Bombonea pasame, pasame, pasame la máquina conmela que anebo para la disco con la vecina quiero tener el paucho, mi abuelo y la onda fina me voy a poner el traje que tengo en la vitrina si ella camina como cocina le monta de la cama un party de la quesina tú sabes papero, esa mujer es alucina tirame mojica, que no es la música vida le va a pecho, todo el mundo quiere hacer su pedo a Ricky Bombonea todo el mundo va en busca de unos cortes y el consejo de papero a Ricky Bombonea le va a pecho, todo el mundo quiere hacer su pedo a Ricky Bombonea todo el mundo va en busca de unos cortes y el consejo de papero a Ricky Bombonea todo el mundo va en busca de unos cortes y el consejo de papero a Ricky Bombonea le va a pecho, todo el mundo quiere hacer su pedo a Ricky Bombonea todo el mundo va en busca de unos cortes y el consejo de papero a Ricky Bombonea a Ricky Bombonea Todo el mundo va en busca de unos cortes y el consejo de papero Ricky Bombonea Todo el mundo va en busca de unos cortes y el consejo de papero Dame la gigadita o la malaguita Chaca, 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 chaca A los ratos, los melos o las prefencitas Chaca, 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 ch ¡Hey! ¡Arrigui Bombonea! Cueña que pásame, pásame, pásame la máquina. ¡Arrigui Bombonea! ¡Oh pásame, pásame, pásame la máquina! ¡Arrigui Bombonea! El barbecho todo el mundo quiere hacer su pelo. ¡Arrigui Bombonea! Todo el mundo va en busca de un narcote y el consejo de barbero. ¡Arrigui Bombonea!